... Pues a continuación, qué decir de los otros que ya no sepáis, aún así es bueno presentarnos al resto de grupos y visitantes. Lo que empezó como una simple diversión, ya que nos juntábamos para agarrar las festas de la villa, sus habitantes y sobre todo pasar un rato agradable, a partir del año 2010, nació nuestro grupo tal como se conoce actualmente como los Dulce de Nero de la Villa. A partir de ese momento nos movemos por las localidades vecinas, alegrando sobre todo sus fiestas y a su gente. Nuestro repertorio es muy amplio, tanto de pizarras del folclore castellano como de bailes, hasta de charanga. El grupo lo formamos ocho amigos, de Santa María y uno de Revenga, el extracomuntario, como decimos nosotros, seis dulzainas, dos tamboriles y un bombo. Nuestros inicios musicales en esta rama, en torno a 11 años de media, son muy variados, puesto que algunos son autodidactas y otros han pasado por las escuelas de Plaza de Castilla de Madrid, las municipales de Segovia y de Cuellar, San Lorenzo en Segovia o la de Santa María de Tomino. Hola, buenas tardes. Bueno, hubo una época en la que no existían estas verbenas que tenemos ahora y que tanto nos gustan, estos camiones y tal. Entonces los dulzaineros, aparte de los ritmos tradicionales, pues también hacían la verbena, hacían el baile, tocaban pasodobles, rumbas, ritmos incluso que venían de fuera. Vamos a empezar nosotros tocando un vals. Es un vals de Tienjo y Larrollo, que es un dulzainero burgalés, coetáneo de Algapito Marazuela, que bueno, aparte de recopilar el repertorio tradicional de la zona, pues también se animó a componer. El vals Angelito. 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 Bueno, nos despedimos con una Jota, Jota de Curiel. Muchas gracias a todos. Jota de Curiel 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 Jota de Curiel